Yo odiaba el inglés. Lo odiaba, incluso cantar canciones en inglés. Pero ahora amo el inglés. Mucho más de lo que amo el español. No es cierto, todavía amo el español. Hola chicos, yo soy Andrea la Mexicana y hoy les voy a explicar cómo aprendí inglés. Pero antes de ver lo bello, lo bonito, el arco iris y la luz, vamos a hablar de los traumas que tuve con el inglés y por qué lo odiaba. Primero, yo soy mexicana y en México la mayoría de las veces tú aprendes inglés cuando estás en el kinder, si estás en una escuela privada. Y en esa escuela donde yo estaba, creo que ahí tuve el mejor inglés de mi vida. No es cierto, pero aprendí muchísimo inglés en el kinder. En primaria a mí ya no me gustaba el inglés. Teníamos que memorizar cosas, memorizar verbos y teníamos que aprender muchísima gramática. Yo estaba harta del inglés, yo ya no quería. En la primaria teníamos los típicos libros de gramática, donde la profesora llevaba una grabadora y ponía un CD, un disco, y teníamos que responder o intentar escuchar lo que la persona de la grabadora estaba diciendo. Pero yo no entendía nada, así era muy estresante. Y no era la única, había muchos niños que también sentían lo mismo que yo. Solamente hasta sexto de primaria me gustó un poco más el inglés, porque tenía una maestra muy cool, muy buena onda, y en las clases terminábamos hablando de su vida o de la vida en general. Si tú has visto mis videos, sabes que en secundaria yo cambié de escuela, y si no, te dejo el video por aquí. Pues en esta nueva escuela a la que yo entré, tenían que hacernos un examen a todos para ver en qué nivel estabas y así podían asignarte una clase. Teníamos el nivel básico, intermedio y avanzado. Los que estaban en el nivel avanzado se creían súper presumidos, los sabe lo todo. Siempre estaban practicando temas un poco más difíciles de entender para los de intermedio y nivel básico. Y siempre estaban compitiendo en concursos de spelling o de letreo de palabras. Los que estaban en el nivel básico eran los que no sabían nada de nada, los flojos o los que no querían estudiar o simplemente odiaban el idioma. Para mi sorpresa, yo estaba en el nivel intermedio. No es que supiera mucho, pero definitivamente sabía más que una persona del nivel básico. Yo hice el oso de mi vida un día en una exposición en clase de nivel intermedio donde tenía que exponer partes de la casa y yo dije pollo en vez de cocina. Yo dije chicken en vez de kitchen. Antes de terminar la secundaria, mi madre sabía que mi nivel de inglés estaba por los suelos. Así que ella decidió gastar dinero de su bolsillo para meterme a mí y a mis hermanas a una escuela para aprender inglés. Para mi madre, el inglés siempre fue súper importante y sus hijas no sabían mucho inglés. Poco antes de terminar la secundaria, tuve el casting de mi vida. Fui a un casting internacional en Los Ángeles y varios cazatalentos me eligieron y tenía que firmar contrato con alguna de esas agencias, pero mi madre me dijo que no. Me cortó mis alas. Pero realmente, para mí era difícil todavía tener una conversación en inglés y mi madre me dijo, ¿qué vas a hacer cuando te den un papel para actuar en Los Ángeles o en Estados Unidos y no sepas cómo pronunciar esto? La verdad es que sí, yo iba a ser el oso de mi vida también en Estados Unidos, pero en ese momento yo estaba muy triste con todo y un poco enojada con mi madre. Pero antes de terminar la secundaria, mi madre me dijo, Ok, vamos a hacer algo. Te voy a mandar a Canadá a que aprendas inglés y cuando regreses, vemos. Al principio sonó como una mala idea, pero después mi madre me convenció y me fui a estudiar a Canadá 10 meses. Pero cuando llegué a la escuela, tenían que hacerme un examen para saber dónde colocarme. Hice el examen y me quedé en el nivel 3, de 10 niveles que había. Pasé del nivel 3 al nivel 4. Y en el nivel 4 me quedé como 2 o 3 meses y yo fui a estudiar a Canadá 10 meses. Avancé al nivel 5, al nivel 6, al nivel 7, al nivel 8. Y en el nivel 8 yo presenté una obra de teatro en inglés en una de las clases que teníamos de actuación. Fue increíble, fue una experiencia que jamás voy a olvidar. Y gracias al universo tenemos el video de esa obra de teatro, así que también les dejo el link. En el último mes que estuve, avancé hasta el nivel 9. No pude continuar mis estudios puesto que ya tenía que regresar a México. Me hubiera gustado quedarme más tiempo, sí, porque desde el nivel 7, 6, me empezó a gustar el inglés. El hablar inglés me estaba abriendo muchas posibilidades. Y la verdad, una vez que te empiezas a enamorar poquito de otro idioma, híjole, ya no hay vuelta atrás. Cuando yo estaba en Canadá, empecé a poner todo en inglés. Mi teléfono en inglés, empecé a ver series en inglés con subtítulos, empecé a socializar un poco más para poder practicar la conversación. Empecé a ir a un gimnasio y también entré a un equipo de básquetbol. Yo estaba muy, muy adentrada en la cultura canadiense, muy adentrada en el inglés. Y para mí, sí, la escuela fue algo fundamental porque me encantó al final aprender mucho más de gramática. Pero también el estar sumergida dentro de una cultura donde nada más se habla el inglés fue lo más importante para que yo pudiera despegar y decir, ¡Wow! Ahora que sé inglés, puedo socializar, puedo ir a la tienda, puedo ayudar a una persona que quiere cruzar la calle. Y además, ver que profesionalmente yo podía actuar en inglés y que también me abría muchas puertas. Estaba enamoradísima de esta experiencia. Y ahora, si tú quieres aprender inglés o estás buscando consejos de qué hacer, cómo hacer o por dónde empezar, lo que te quiero decir es que es muy importante que tengas una meta, un objetivo, un sueño, un reto personal o profesional, porque esto te va a motivar a que continúes y quieras aprender. Que este idioma también tenga una utilidad profesional o personal. A lo mejor te enamoraste de un gringo, de una gringa, y tú quieres pues aprender el inglés para poder hablar con su familia. Eso es una prioridad personal. Pero también profesional, como en mi caso la actuación, o si tú necesitas poner en tu currículum que sabes inglés, eso también te puede ayudar. No tengas miedo a equivocarte. Equivocarte te va a ayudar para que aprendas. Cuando puedas y ya estés en un nivel un poco más avanzado, aprovecha a ver todo el contenido, escucha mucho contenido en inglés o en el idioma que quieres aprender, trabaja hacia donde quieres llegar, pero también ten paciencia. Yo duré como tres meses en un nivel y yo estaba harta porque no mejoraba, no sabía qué me faltaba, no sabía por qué no podía pasar al siguiente nivel, yo entendía perfectamente todo, pero suelta, relájate, sigue trabajando en esas cosas que estás fallando, y pronto, cuando menos lo esperes, vas a estar donde menos lo esperabas. Si tienes la oportunidad de viajar a otro país o a un lugar donde se hable el idioma que quieres aprender, hazlo. El sumergirte en la cultura, el estar día a día con la interacción del idioma, cambia todo por completo. Ahora, si no puedes hacerlo, sería muy bueno tener un guía, pero primero saber cómo aprendes tú, cuál es tu método. A lo mejor al principio vas a tener que intentar probar varias cosas, pero saber qué te gusta, qué no te gusta, porque todos tenemos maneras distintas de aprender. A algunos nos encanta escuchar, 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 y a otros nos encanta entender cómo funciona la gramática, las matemáticas. Por eso tienes que saber cómo aprendes tú. Pero, si tú quieres saber con quién, cómo, dónde empezar, puedes ir con una escuela. Muchas veces no se tiene el dinero suficiente para aprender, porque puede ser muy caro. Pero puedes aprender por tu cuenta. Hay mucho material en YouTube o en línea, gratis. Creo que Google tiene algunos certificados o algunas clases gratis, pero yo te puedo recomendar a una persona, y les voy a dejar el link aquí. Una de mis mejores amigas es maestra de inglés. Gracias a que sé inglés, también... Bueno, justo estoy en su casa ahora, estoy en Estados Unidos, y gracias a que hablo inglés, también estoy aquí, de alguna manera. Y bueno, chicos, para terminar este video, les quiero decir rápidamente las ventajas que me trajo el aprender inglés. El inglés a mí me abrió muchísimas puertas. Profesionalmente hablando, me abrió muchas puertas, y ahora he trabajado en producciones, he actuado en inglés, que es para mí un sueño, estoy viviendo mi sueño. Estudié en una escuela en Canadá, estudié actuación en BFS, y sin el inglés no hubiera podido entrar a la escuela tampoco. Estoy muy feliz. Vivo en Canadá ahora, gracias a que sé inglés, estoy en Canadá de alguna manera. Ahora tengo muchas más conexiones en inglés, puedo escribir en inglés, puedo hacer amigos en inglés, y esas conexiones fuertes. Gracias al inglés he podido viajar a muchos lugares, y eso se queda aquí. Muchos, muchos recuerdos. Aprender tu idioma también te abre tu forma de pensar, y saber y conocer otras culturas, otros modos de pensar. Es fascinante. No hay barreras cuando hablamos de el entretenimiento. Puedo ver películas, puedo ir al cine, puedo escuchar canciones, puedo componer canciones en inglés, puedo lo que sea en inglés. Casi. Y, por último, nunca sabes si aprender otro idioma, como el inglés o cualquier otro idioma, puede abrirte las puertas a conocer ídolos de tu infancia o personas a las que admiras. Sí. Gracias al inglés, de alguna manera conocí a Michael Bublé. ¿Qué? Sí. Bueno, Michael Bublé también habla español, pero gracias al inglés estoy en Canadá, y gracias a que estoy en Canadá, me encontré con Michael Bublé. Nunca sabemos, todo está conectado. Espero que esto les sirva como motivación. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado el video. Si tienen más dudas, preguntas o comentarios, dejen aquí abajo, todo escrito, y voy a intentar leer todos sus comentarios. Y bueno, chicos, una vez más, su mexicana habló con ustedes y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Andrea la Mexicana Andrea la Mexicana